Shingeki no Kyojin episodio 58 titulado Shingeki no Kyojin Este es el episodio más diferente de todos los que hemos tenido hasta el momento y es que después de tantos episodios cargados de acción este contiene demasiado diálogo adaptando el manga 88 y 89 este episodio nos va a aclarar un poco más el panorama que se nos ha presentado en los últimos episodios a pesar de que ya no contiene tanta acción contiene información muy relevante para la historia y de hecho basa completamente su factor sorpresa o shock en los diálogos como veríamos al final pero bueno hablando enteramente de la adaptación de este capítulo este al tener tantos diálogos omitió algunos que verdaderamente no se sintieron que hicieron falta sino que fue directo a la información importante con la finalidad de poder condensar todo esto además que este episodio de por sí ya contaba con un colchón de tener más espacio para adaptar a Grisha y adaptar la reunión de la milicia pero sin duda ha sido un episodio que ha quedado muy bien logrado ya que a partir de ahora las cosas ya no van a volver a ser iguales ya que la historia en el último episodio de esta temporada que el siguiente es el último porque he visto muchas preguntas si únicamente serán 10 episodios así que pues bueno este nos está comenzando a presentar el cierre de digamos la primer saga de Shingeki no que hoy que compila todos los arcos que hemos visto hasta el momento en el anime con la finalidad de abrir otra saga por llamarlo de alguna manera donde todo va a ser distinto las sesiones eliminadas fueron cuando Eren Kruger sale del titán y se quita la corbata y otras de diálogo como cuando Kruger habla acerca del señor Jaeger el padre de Grisha diciéndole que pues es una manera de sobrevivir lo cual pues bueno realmente son diálogos importantes pero que pues no aportan tanto únicamente lo puede disfrutar del manga y no pasa absolutamente nada algo que también fue eliminado fue lo de la carta de Ymir que ya habíamos visto en el episodio 35 el 10 de la segunda temporada lo cual me pareció espectacular y pues bueno a pesar de que era un momento realmente importante porque acá Ymir confirma que ha muerto o que está cerca de morir y de hecho tenemos una escena o un vistazo a un momento que va a ocurrir en el manga 93 que es cuando le otorga su poder a un marleano o a un guerrero acá Ymir pues se despide de manera más emotiva de historia diciéndole que pues ya no van a poder casarse y demás lo cual en el manga si tiene mucho más peso pero en el anime se decidió adelantar esto por cuestiones de dar respuestas porque en ese entonces pues se veía muy lejos adaptar el arco del retorno a Shin Gansina pero pues aquí estamos y se decidió pues dejar en claro que Ymir ha fallecido es decir que su poder ya ha sido traspasado a un guerrero de Marley con la finalidad de dejarlo absolutamente claro también una viñeta que se omitió durante la emisión del anime pero apareció en el ending este nuevo modificado fue esta donde vemos el poder de la coordenada y como lo han utilizado a lo largo de los aldeanos representada por esta corneta sin duda esta viñeta realmente tiene este estilo como del libro antiguo y pues es cuando Eren Kruger está hablando con Grisha esto no apareció en el episodio pero si apareció en el ending este capítulo como mencioné al inicio contestó varias dudas por medio del diálogo y sin enseñar tanto pero que si prestamos con atención realmente tiene completo sentido lo que dice Eren Kruger acerca de la maldición de los 13 años realmente se ajusta mucho a lo que ocurría con los reis además del hecho de que se tenga que pasar el poder de generación en generación esto posiblemente sea una maniobra de Ymir para que no exista ningún dictador es decir que nadie viva para siempre teniendo el poder pero sin duda esto de la maldición de los 13 años es lo que digamos le da un giro distinto a tener un poder titánico que parecía algo que estaba muy OP que era demasiado bueno esto le da una desventaja ya que con el pasar de los años va desgastando a su sucesor de igual forma Eren habla acerca de los caminos invisibles y es que de hecho este es el punto más importante de la historia con respecto al origen de los titanes ya que actualmente estos caminos invisibles aún no se han explicado del todo pero como veremos más adelante el anime se va a tomar ciertas libertades con la finalidad de enseñarnos información que en ese entonces el manga 89 no tenía pero a partir de ahí comienza la teoría de que existe otra dimensión yo creo que de verdad la representación de Eren estando digamos en dos puntos al mismo tiempo como que teniendo su conciencia repartida me gustó mucho porque incluso el lenguaje corporal que tiene Eren es el mismo que tenía el búho mientras estaba hablando con Grisha mostrando que ha conectado por fin a través de estos caminos que trascienden el tiempo y el espacio ha conectado justo con el búho hace 20 años y de hecho como podemos ver actualmente esta es la representación de los caminos tal cual se vio recientemente en el anime así que bueno le da un toque distinto de tener más información acerca de pues todo lo que estamos viendo actualmente en la historia lo cual me gusta bastante que se utilice lo nuevo para poder explicar o mostrar o dejar mejor en claro todo esto que quiere representar el anime ahora bien esto igual aclara completamente lo que le ocurrió a Eren en el episodio anterior y lo que le ocurrió en el primer episodio cuando dice que ha tenido un sueño muy largo ya que esto explica el por qué Eren tiene estas sensaciones esto se debe a que entre en contacto con las memorias de alguno de sus antecesores dándole un peso bastante importante y pues teniendo una explicación ya casi todos estos fenómenos extraños que el anime ha estado presentando a lo largo de estos años con la historia Shingeki no Kyojin por fin se le da una explicación al nombre de toda la serie y aunque verdaderamente no soy muy fan de que se pronuncie en el nombre de la historia en el nombre de algún soundtrack famoso durante la trama yo creo que es la primera vez que lo encuentro verdaderamente emocionante muchos dirán es que tú eres fan de Shingeki no Kyojin sí pero también soy muy fan de Interestelar y cuando dicen el viaje Interestelar no me se siente extraño pero acá realmente lo percibo como algo emotivo realmente los diálogos de Eren Kruger y además todo el peso que tiene el hecho de conllevar este poder porque verdaderamente Shingeki es de Titán no de Kyojin de Ataque por lo cual pues hace sentido realmente desde la nomenclatura en japonés hace sentido solo que únicamente lo conocíamos por Ataque a los Titanes Ataque de los Titanes y pues verdaderamente Ataque a Titan entonces como que sí ahora hace demasiado sentido porque bueno sinceramente los diálogos y como quedó por la música fue un momento épico sinceramente el hecho de volver a verlo se siente que estamos viendo algo memorable algo no lo sé algo que es verdaderamente bien trabajado y es difícil que un anime logre tener estos momentos únicamente con diálogo y Shingeki no Kyojin lo logra perfectamente porque se siente como ya dije memorable y emotivo ahora bien con respecto a la reunión verdaderamente sentí muy dinámico y muy rápido todas esas escenas en el manga lo sentía demasiado lento a lo mejor porque me interesaba más lo que estaba pasando con Kruger y Grisha y el hecho de estar saltando entre dos líneas de tiempo pero pues bueno realmente lo sentí más rápido en el anime sentí que como que también entendieron que lo importante era lo de Grisha y lo de Eren Kruger así que pues me gustó bastante además un detalle importante es el hecho de ver como el semblante de Eren ha cambiado totalmente ya que el Eren que conocíamos pues esta es la última vez que lo vamos a ver y la gran mayoría de personajes pues en el siguiente episodio va a ser la última vez que los vamos a ver como los conocíamos y ya se comienzan a retratar esos cambios sin duda este episodio bueno en la reunión en el capítulo del manga lo único que tenía que decir era con respecto a dos cosas con respecto a aclarar quién era el enemigo es decir el mundo exterior y cómo Eren activó la coordenada por medio de la sangre real de Dana Fritz pero lo que verdaderamente llama la atención en este capítulo y es cuando ya te había dicho que el diálogo va a empezar a hacer cosas importantes es justo cuando Eren Kruger le va a dar su poder a Grisha Jaeger que el diálogo le da un giro totalmente al poder de los titanes los caminos invisibles y demás este giro ocurre como algo impresionante algo que se ha comenzado a plantear desde que Eren comenzó a conectar con sus antecedores y es el hecho de que Eren Kruger le mencione a Grisha Jaeger los nombres de Armini Mikasa y que tiene que salvarles obviamente esto está fuera de tiempo y es que justo antes que le dé la inyección le dice alguien va a ver esto es como si Eren Kruger supiese que esas memorias viajan a través de esos caminos y bueno sinceramente fue algo impresionante los diálogos cuando son así de pesados cuando tienen tanta importancia y cuando verdaderamente aportan a la historia son algo wow que está súper logrado es por eso que hay capítulos enteramente de diálogo pero que revelan tanto y es que Shingeki no quiero ni se diferencia mucho de eso que tener este toda esta historia de fondo y todos estos misterios interesantísimos y el hecho de que el diálogo pues se vaya revelando de esta manera ha sido increíble sinceramente ha sido como que la coronación de todos los misterios y pues bueno realmente estén viendo el adelanto del siguiente vamos a apreciar que se va a adaptar el capítulo 90 del manga más allá del muro pero posiblemente haya una sorpresa yo creo y hay mucha gente que cree que van a haber demasiadas sorpresas con respecto a la adaptación del siguiente episodio ya que pues queda demasiado tiempo libre o sea demasiado tiempo para meter algo para dar un guiño a la cuarta temporada o simplemente para aportar información original o adelantar cosas del manga ya veremos pero estoy muy a la expectativa ¿se va a la expectativa? Gracias.